Estamos en Nuevo Visión junto al Dr. José Silva, con quien vamos a hablar hoy día de catarata. ¿No es cierto, doctor? Exactamente. Interesante tema. ¿Cuándo se empieza a producir la catarata? Primero, mejor definir lo que es la catarata. Ok. La catarata es la pérdida de visión por una opacidad del cristalino. El cristalino es este lente natural que todas las personas tenemos, que está aquí dentro del ojo, que es transparente. Correcto. Cuando este cristalino pierde la transparencia y se pone opaco, se llama catarata. Correcto. Tiene que demostrar ahí lo opaco que puede llegar a ser la comparación de lo cristalino que es, ¿no es cierto? El cristalino y de lo opaco que puede llegar a ser. ¿Esto se produce en alguna edad especial, desde algún momento de nuestra vida? ¿Desde cuándo se puede empezar a poner opaco el cristalino? Exacto. La causa más frecuente de la catarata, la opacificación del cristalino, se da a partir de los 60 años. 60 años. La causa más frecuente es la catarata senil, por la edad, por el envejecimiento. Sin embargo, puede presentarse en otras circunstancias también, asociadas a otras enfermedades. Correcto. En este caso, se habla de una ceguera reversible, ¿no es cierto? La persona va perdiendo su campo visual, pero se puede recuperar. Exactamente. Esa es la gran importancia de detectar la catarata porque es una recuperación visual muy importante y grande. El paciente agradece porque se realiza con una cirugía corta, usualmente cirugía con anestesia en gotas y tenemos muy buenos resultados. Antes de la cirugía, ¿cuáles son las primeras señales que hacen pensar que uno podría tener catarata? ¿Cuántos pacientes, a lo mejor, que hoy día no van a chequearse, lamentablemente, y que es la primera llamada, la primera atención que tiene que decir, ah, tengo que ir al oftalmólogo porque capaz que tengo catarata? El primer síntoma es la disminución progresiva de la visión, que significa que el paciente va viendo borroso, paulatinamente, poco a poco, el paciente nota como que está el día muy nublado, permanentemente. Algunos pacientes que conducen auto pueden sentir halos, un poquito de encandilamiento, pero es lo fundamental. El paciente llega también pensando, realmente, que puede ser un problema de miopía, que puede ser algún problema de agudeza visual. Llega un poquito con esa pregunta en la consulta, ¿no? Claro, el motivo de consulta más frecuentemente visto es el paciente que viene para el cambio de lentes, pensando que el lente hay que actualizarlo, pero uno detecta con estos equipos, con el microscopio, de que ya está la catarata. En el tema quirúrgico, hoy día la catarata está dentro de un plan GES. Hoy día las personas que tienen este problema entran dentro del plan GES. Exactamente, la catarata es una patología GES. Sí, tiene que ser clasificado como tal, lo que implica que, de acuerdo a la normativa, tiene que tener un nivel de severidad para ser ingresado en el plan GES. Y cuando la catarata todavía no está en ese nivel de severidad, no ingresa al plan GES. Sin embargo, sí se puede operar porque, aunque no esté en el plan GES, el paciente ya está viendo mal. Entonces, Iba, en cuanto a tiempo, mucha gente pregunta, dice, bueno, esta cirugía, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuándo vuelvo a ver bien? Me imagino que son preguntas muy frecuentes en la consulta. Bueno, es una cirugía que la hacemos con mucha frecuencia. Son cirugías cortas, nos toma más o menos unos 10, 15 minutos, con anestesia local, significa solo anestesia en el ojo. La gran mayoría se opera con anestesia solo en gotas. La recuperación al día siguiente es muy, muy, muy importante. Yo diría que la gran mayoría, dentro de la primera semana, está viendo muy bien. Correcto. ¿Tiene alguna duración el lente en tiempo? ¿Algún recambio de este lente en los años? Con una cirugía exitosa, el lente queda definitivamente, es para toda la vida. Y lo que a veces se hace es la limpieza de una membranita que se forma detrás del lente, que se puede producir años después en más o menos el 10, 15% de pacientes. Es un procedimiento muy simple. Correcto. Cirugía que hacen, por supuesto, en Novovisión, con excelentes cirujanos, con oftalmólogos preocupados y dedicados a esto de hace muchísimos años. Si usted quiere conocer más de esto y otros temas relacionados a la oftalmología de primer nivel, lo puede consultar, por supuesto, en www.novovisión.cl Doctor Silva, muchísimas gracias por este contenido que hoy día entregamos a todas las personas que nos están viendo. Bueno, muchas gracias. Así es. Nosotros seguimos con más programa y con más contenido desde Novovisión. ¡Suscríbete al canal!